Música Felina, ¿tú piensas que pierdes el tiempo con Sandra? Te lo digo claramente, yo sí. Creo que es muy mala alumna. ¿Y tú eres muy mala maestra? Eso es. Si lo dices así, te lo llevas. Música Por favor, no dejarme cantar, por favor, hacerlo después, porque voy a llorar. Dejarme, por favor, cantar. Que ella también estaba buscando un poco de protagonismo. No sabe ni esto de mí. No tiene ni puñetera idea, vamos. Yo no me como los culos. No me como los culos de nadie. Que un alumno me infravalore, yo creo que es muy fuerte. Aquí, aquí, aquí. Lo voy a decir. Ella es la que va a tener que pedir perdón. Yo no tengo nada que... Por nada por lo que disculparme. Hasta dónde está llegando, no es consciente. Pero lo será. Porque Dios no se queda con nada de nadie, cariño. Y si no es Dios, me encargo yo. Y si no es Dios, me encargo yo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos al Viernes Noche. Yo que soy el abogado del buen rollo, tengo que empezar este Viernes Noche hablando muy en serio. Porque jamás en las cinco ediciones, contando con esta que llevamos de Seama Copla, se había visto un espectáculo tan bochornoso como el del sábado pasado. Porque vamos a ver, aquí nos gustan las cosas claritas en el Viernes Noche más que en ningún lado. Con sinceridad, diciéndolo como uno lo siente. Pero una cosa es esto y otra es la mala educación. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y lo que visteis en casa fue solo la punta del iceberg. Hoy vais a poder verlo todo y así juzgar por vosotros mismos lo que pasó. Bueno, antes de nada, yo quiero empezar saludando a las madrinas y padrinos del Club de la Copla que hoy nos acompañan. A ver, esas manos arriba. Padrinos, madrinas, que vienen muchos. Es la mejor manera de acompañarnos, hacerse del Club de la Copla. Además, sabéis que gracias a ellos tenemos nuestra Escuela de la Copla para que la cantera de artistas se siga formando. Y es que mucha gente nos pregunta, oye, ¿qué podemos hacer para ayudaros a mantener la Copla en plena forma? Pues muy fácil, os hacéis socios del Club de la Copla. Es la mejor manera. Por cierto, como siguen así las cosas, me parece que vamos a tener que incluir clases de buena educación en esta Escuela de la Copla. Ahí queda. ¿O no, Inmaculada? María Ángeles, ¿es o no? Yo creo que una clase de educación no vendría nada mal. ¿De buena educación? De buena educación, efectivamente. Bueno, el tema de Sandra y Selena, que a mí me suena un poquito a dúo musical, aunque nada más lejos de la realidad, está acaparando la actualidad coplera. Pero yo no quiero que lo urgente nos quite tiempo a lo importante, porque esta noche hay que escoger un nuevo retante para la gala de mañana. Rocío González, sintiéndolo mucho, no logró entrar en el concurso. Y hoy, tres nuevos candidatos lo van a intentar. Así que hay que seguir dando guerra a los titulares, que eso es lo nuestro. Aunque pensándolo bien, la verdad es que los titulares, cuando se ponen, dan guerra. Y de la buena Sandra, buenas noches. ¿Qué tal? Yo voy a empezar por darte dos besos, porque he estado viendo los vídeos de la gala, aunque la vi bien directo, pero después viendo los vídeos, a mí me quedó una sensación de que tú no te sentiste muy arropada en general en este mismo plató. No voy a dar nombres. Bueno, la verdad es que no, la verdad es que no. Está toda la audiencia, está todo el público conmigo. Ha habido infinidad de llamadas a mi teléfono, a mi casa, todo el mundo, amigos. Inmaculada, me llamo al día siguiente muy preocupada, qué me pasaba, cómo estaba yo. Es decir, que todo el mundo muy preocupado. Y aquí, la noche de la gala, me sentí un poquito... Bueno, Hilario me apoyó bastante. Vamos a ver los vídeos después, porque no me extraña. No te digo con esto que me tengan que dar la razón, pero sí por lo menos un comentario al respecto. Pero hay quien se le cantó... La verdad es que aquí en el viernes noche vas a poder hablar todo lo que quieras, te vas a poder explayar con toda libertad. Quiero hacer una puntualización, Luis. Dime. Yo no he dicho en ningún momento que Selena estuviera haciendo un papel. He querido decir que si ella ha pensado que yo lo estaba haciendo, yo estaba haciendo una especie de vídeo preparado y tal... Esto lo vamos a ver en el vídeo. Sí, lo que quiero decir es que yo dije, bueno, si ella piensa eso, yo también podría pensar que ella lo está haciendo de esa manera. Queda claro, pero no obstante, vamos a verlo después en el vídeo, vamos a hablarlo tranquilamente, a debatirlo tranquilamente, porque hay mucho que comentar, no solo eso. Pero antes, yo creo que lo mejor es templar los ánimos y empezar disfrutando con la dulce, dulcísima voz de nuestra invitada, la sanroqueña Verónica Rojas. No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía. No me digas que no sufre, si te estoy viendo llorar. Ven sin miedo hasta mi lado, siéntate a la vera mía, con el mismo pensamiento con que vas a confesar. Mira a mí, a quien bien te quiere, y a quien nunca te engañó. Mira que si no eres bueno, no perdonaré tus culpas, como Dios te perdonó. Ay, habla con los ojos, mírame en silencio, que pa' mí tus ojos son más que tu voz. Cuando Dios me mira, aunque tú te calles, yo sé los secretos de tu corazón. No cierres los ojos, pa' que lean ellos, si es que entre nosotros todo se acabó. Mírame, mírame en silencio, que de nuestras cosas no se enteré nadie, 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 nadie más que yo. No cierres los ojos, pa' que lean ellos, si es que entre nosotros todo se acabó. Mírame, mírame, mírame en silencio, que de nuestras cosas no se enteré nadie, nadie, nadie más que yo. Gracias. 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 Verónica. Alegría. Tiene tan guapo. Alegría la nuestra de tenerte aquí de nuevo. Qué ganas teníamos, porque además... Muchas gracias. Eres una de esas concursantes que yo cuando puse en mi cuenta de Facebook que ibas a venir, me empezó la gente a avasallar. Oye, qué bien, que por fin volvemos a ver a Verónica. Qué alegría. Había ganas de verte. Dile a todos tus fans cómo te va, qué estás haciendo. Pues la verdad es que muy bien. Bueno, sigo estudiando, a ver si por fin termino ya la carrera y bueno, haciendo cositas con la gira de Se llama Copla y... Qué bien. Sí, la verdad que sí, inversa. Metida yo en mi mundo a ver si soy capaz de hacer algo. Hombre, algo haces, ¿eh? No digo que componen. La verdad es que teníamos muchas ganas de escucharte, si te soy sincero. Y yo te tengo que pedir un favor. Tenía muchas ganas de venir. ¿Sí? Hombre, por verte... Pues si tenías muchas ganas de venir, quédate, anda. Hombre, sí. Y nos cantas algo después. Vale. ¿Sí? Sí. ¡Se queda! ¡Se quedo! Además, Verónica, quiero que te quedes y que participes en el debate que vamos a tener porque a ti la polémica entre Sandra y Selena te toca de lleno porque tú eres amiga de Selena, compañera de escenarios. He sido compañera, sí. Y además, tú también tuviste tus más y tus menos con Sandra y seguro que un poco de luz puedes arrojar a todo este debate. Desde luego, en ningún caso... No lo puedo, ¿eh? Carolina, que para mí, y esto ya es opinión personal, raya la mala educación. Pero bueno, no es tu caso, ni mucho menos. Lo cierto es que Verónica, además, nos va a ayudar a elegir al retante de mañana como no puede ser de otra manera. Así que, chicos, a ponerse las pilas, que hay que pillar otro banquito, que Rocío no lo consiguió, se rompió esa buena racha que llevábamos. No pudo ser, pero bueno, esta semana nos colamos ahí otra vez. Os recuerdo que los teléfonos siguen abiertos para votar por los titulares. Vuestro concursante preferido solo estará a salvo si consigue ser el favorito de la audiencia. Y eso depende únicamente de vosotros. Yo no sé si Selena llegará a ser favorita de la audiencia. Ahí estáis viendo los teléfonos de todos ellos. De momento a mí me da, bueno, apuntar todos los teléfonos. Sabéis que tenéis solo 25 llamadas por cada número. Estas cositas siempre hay que tenerlas presentes. Os decía que yo no sé si Selena llegará a ser favorita o no de la audiencia, pero me parece que no ha elegido el mejor de los caminos porque, vale, ella es una mujer rebelde, con carácter, bien, hasta ahí bien, pero es que las salidas de tono y los arranques de genio están de más siempre. Vengan de quien vengan. Mi noche de hoy si la tengo que agradecer a mi ex maestra de canto. ¡Rópa a los cuatro vientos! Te está inventando la melodía. Tú eres la concursante y yo soy la profesora. ¿Sí o no? A lo mejor cambia. Cantó esta canción como a mí me sale del alma. Si me quieres enseñar una canción no me pares la primera frase y déjame cantar. Pero Papelón, ¿por qué? Vivi, ¿crees que estaba haciendo un vídeo? Puedo pensar, y me voy a permitir esa licencia, que ella también estaba buscando un poco de protagonismo. No lo entiendo. Es que dentro de un año yo sea la maestra de algún programa. Yo he sido la favorita de mis maestras y son de las más grandes. Selena, ¿tú piensas que pierdes el tiempo con Sandra? Te lo digo claremente, yo sí. Y que un alumno me cuestione, me infravalore, ponga en tela de juicio mi profesionalidad, me acuse de estar haciendo un papel, yo creo que es muy fuerte. No sabe ni esto de mí. No tiene ni puñetera idea. Creo que es muy mala alumna. ¿Y tú eres muy mala maestra? Eso es. Si lo dices así, te lo llevas. Yo no estoy ahí arriba por como soy, porque digo las verdades y porque no me como los culos. No me como los culos de nadie. ¿No quieres seguir dando clases con Sandra? Yo no. No, por favor, no dejarme cantar, por favor, hacerlo después, porque voy a llorar. Dejarme, por favor, cantar. A mí cuando alguien me pega un bocado por la espalda, además, necesito ya un rato para que se me pase esa sensación de decir... ¿Hasta dónde estás llegando que ni lo sabes? No es consciente, pero lo será, porque Dios no se queda con nada de nadie, cariño. Y si no es Dios, me encargo yo. Y si no es Dios, me encargo yo. Me quita, quita. Lo voy a decir. ¿Ha pasado a otras personas? Sí. Hombre, una clase maconera, ni media, ni cuatro. Ella es composante. No, ella es composante, pero tú no puedes aceptarte el polio. ¿Cómo puede enseñar cortándole el rollo a mí? Deja que la chiquilla cante un momento y que cantar es cantar y después la corrige si se puede llamar por el ir. Es culpa de que yo me salga. A mí esto peor es de cómo yo me estoy tomando y la importancia que le estoy dando a esta señora que no conozco ni de nada. Ni quiero seguir conociéndola. Si el público me va a juzgar por esto, allá ellos con Dios. Ella es la que va a tener que pedir perdón. Yo no tengo nada que... por nada por lo que disculpa a mí. Bueno, vamos a empezar por el principio, Sandra, y a mí me gustaría... Yo no voy a tomar parte porque no es mi papel, pero viendo este vídeo en este momento no quiero desaprovechar la ocasión de decir que seguro que esta señorita ha tenido muy grandes maestros, pero Sandra de la Rosa es una gran maestra de la copla. Punto. A partir de ahí seguimos hablando. Los habrá tenido tan buenos como tú, mejor no. Mira. ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento fatal. Yo me siento fatal. Mira, yo empiezo a enseñar a mis alumnos desde el principio. Tengo muy poco tiempo en cada clase que se da aquí en el programa, tengo muy poco tiempo para preparar una copla. Lo que no puedo hacer es escuchar una canción entera, ponerme a corregir, volverla a escuchar entera a ver si ha quedado bien. Tengo que empezar desde el principio corrigiendo cuando veo lo más mínimo. Lo que Selena empezó a hacer fue cambiar la melodía en las primeras frases de la canción, por eso la paré. O sea, no era otra cosa y eso no es ningún delito, eso es una manera particular de enseñar. Pero es que ni a mí ni a nadie tienes que darle explicaciones de lo que haces en tu clase ni por qué. Es que parece ser que yo no la dejo cantar. Vamos a ver, yo no dejo cantar a nadie que no dejo cantar a nadie, ¿me entiendes? Que tengo muy poco tiempo para corregir y escucho una frase que está mal hecha y la paro y digo esto así. Empezamos haciendo las cosas bien desde el principio. Además partimos de la base de que luego puede llegar el día de la gala y que cada uno haga lo que salga de las narices. Eso vaya por delante que siempre lo he dejado clarísimo, pero meridianamente claro. O sea, cada uno es responsable de su actuación aquí en el escenario y es donde se juegan ellos, el tipo, cuidado, que no estoy yo detrás. Por recapitular un poco, de todo esto que hemos visto, ¿qué es lo que más te ha molestado? Bueno, me ha molestado el que hable de mí de una manera como si me conociera, como afirmando cosas que no sabe, dibujando un perfil de mí que no corresponde en absoluto a mí. O sea, yo soy la que soy, lo que se ve en las cámaras, yo no soy otra por detrás, ¿me entiendes? O sea, yo doy las mismas clases a quien se llama copla que doy en mi casa, en mi estudio, a mis alumnos y ahí están, ellos pueden llamar y decir al programa, oye, que a mí Sandra me corta y me corta el rollo y yo no puedo seguir siendo una artista, oye, para nada, eso no es así. ¿Tú crees que quizás el jurado debería haberse mojado un poquito más? Porque Alba sí que da su opinión claramente a favor de Sabina. Bueno, me parece que Alba Molina no ha dado nunca clase conmigo, no creo que tenga una posición firme como para opinar de esa manera. La verdad es que lo que yo quiero decir es que el jurado lo que debería quizás sería arroparte a ti, porque aquí somos compañeros. Bien, Todos. Pero mira, al final... Sí, sí, yo creo que ahí... A mí me falta un poco de apoyo por parte del jurado, pero yo siempre he respetado la opinión del jurado, fíjate que te digo, ¿sabes? Me molestó mucho más que no le llamaran la atención desde otro ángulo cuando dijo cosas parecidas como yo no soy partidaria de lo de la letra con sangre entra. ¿Qué quiere decir? Yo me he enfrentado a alguien de una manera agresiva, he atacado a alguien alguna vez. No, no, además si algo se ve en los vídeos y hay más vídeos por ver es que tú en todo momento te has mantenido con una compostura tranquila como una señora. Es que no cabe otra. Y desde luego si alguien ha guardado las formas... Estoy en mi sitio. Eres tú. Me voy a ir con Inma que siempre digo lo mismo, sabe de esto mucho más que yo, así que acudo a ella. Inma, ¿tú qué opinas realmente de todo este asunto? Yo, Inmaculada Jabato, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo porque no como portavoz de la audiencia. No, 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 no como portavoz. Eso es, que luego contamos si quieres recogemos lo que la gente ha ido diciendo como profesional. A mí me pareció, como tú has dicho, bochornoso. Es un programa familiar, blanco, como se dice en la jerga, ¿no? En el vocabulario televisivo. A mí me pareció increíble, absolutamente inadmisible. A mí, fíjate que el punto de partida es una anécdota, es decir, es que el alumno cree que el profesor le corrige más o menos de lo que él quisiera. Y el cauce que emplea o que usa no es decir, oye, no quiero dar más clase contigo, al director de programa, no, sino que monta un pollo en escena, lo vemos todo y la gente ve como a un alumno, a un profesor, le falta el respeto, la cuestiona, le falta su cualificación. Es absolutamente, de verdad, deplorable. Si no nos metemos con el fondo, sino con las formas, que es que tiene muchas maneras. que el fondo, el fondo también tiene sus apellidos, puede ser etiquetado como soberbia, el alumno que no es humilde, eso estamos todos los profesores hartos de verlo. Pero que encima, delante de la falta de respeto a una mujer que por edad y por su profesión, le está muy por encima de ella. A mí me pareció absolutamente... Bueno, la verdad es que Selena ha decidido cortar el conflicto por lo sano. ¿Qué no le convence a las clases de Sandra? Pues ella se prepara ya solita. Yo espero que este arranque de rebeldía, sinceramente, no le acabe pasando factura. Yo quiero aprender de la vida todo el rato y lo que no me aporta se llame como se llame, no lo necesito. Yo necesito calma y yo me he sentido en casa y tranquila, como a mí me gusta sentirme antes de cantar. Yo sola me concentro mucho mejor porque sé lo que tengo que hacer. Que no he echado de menos a nadie en la clase, ni me sobra ni me falta nadie y ha sido una clase perfecta. y sabré lo que es y sabré lo que es al fin de la vida. Bueno, yo no sé qué lectura haces tú de esta decisión, Sandra. Pues mira que es muy libre de hacerlo, Luis. Desde luego. Es muy libre. A nadie se lo obliga a asistir a clase. Esta semana he estado media horita más en mi casa, así de claro. ¿Por el mismo precio? Por el mismo precio. Sí, sí, me van a pagar lo mismo, señores, me van a pagar igual. Bueno, quiero escuchar a Verónica porque tú conoces a Selena, mejor que nosotros, desde luego. ¿Por qué crees que ella actuó de esta manera? ¿Es normal en su carácter? Hombre, yo conozco a Selena porque he estado con ella en un espectáculo Enamorados Anónimos y lo que he podido apreciar y como es ella, es una persona muy sensible. Entonces, como ella dice, cuando ella ve que hay algo, sí, es verdad, ella... Muy sensible. Es una forma muy amable de decirlo. Sí, yo la he visto siempre una persona muy sensible a la hora de hablar y todo y que cuando hay algo que no le gusta... Porque cuando uno es sensible normalmente huye de esos arranques de... Esas expresiones casi de ira. Ahí lo lleva, tallo, solo sensibilidad. Claro, pero cuando a lo mejor no le gusta algo, pues cada uno actúa de la manera que realmente piensa que es la más correcta y ante su comportamiento y demás, pues la verdad, yo personalmente no lo veo correcto, ¿no? Pero es que cada persona es un mundo y tampoco he estado ni he vivido las experiencias que ha vivido ella. Me voy a ir con María Ángeles que es la otra profesora que tenemos porque Selena dice que es que ella prefiere aprender de la vida. Esto sobre el papel queda muy bonito, ¿no? Es como muy bohemio, quiero aprender de la vida, pero esto es suficiente para un artista aprender de la vida. Tiene un tipo de persona también. Paz y amor, ¿no? El rollito que lleva ella. Pero después visto lo visto, no... De la vida, sí, de la vida se aprende, los errores te ayudan a aprender, pero si tienes una persona al lado cualificada que te puede aportar muchas cosas, joder, cógelo, ¿no? No vayas... No, quítatelo de encima. Yo qué sé, es que esta tía me tiene a mi negra, oye. Cómo me gustan a mí mis viernes noches. Ella es ella, ella es ella. Luis, Luis, no. Clarita. Pero Luis, porque yo he dado clases con ella, yo sé cómo es, y que este tipo de personas la traten así, que sé que está mal, porque sabemos que está mal, pues me da a mí mucho coraje. Con el cariño que le tenemos todos, además. Y además, fíjate, Luis, Mariana es tan joven, bueno, mucho más joven que Selena, lo que quiero decir es que esto no es cuestión de juventud. Hombre, ¿verdad? Es que hay gente joven muy educada, que sabe su sitio y sabe respetar. Es que el respeto es una cosa muy importante. Por supuesto. Si es que... Bueno, como... Llego y digo lo que me parece, ¿no? Como suele pasar en todos los conflictos, las dos partes implicadas tienen sus detractores y sus defensores. Y en el caso de Sandra y Selena, aquí ha opinado hasta la orquesta. La situación y el conflicto, por llamarlo de alguna forma, que tuvieron Selena y Sandra, para mí fue muy desagradable. Me parece que Selena se ha pasado, lo ha dicho mal y entonces se pierde la razón. A mí me parece muy bien que diga lo que piensa, pero llega un momento que las personas se tienen que callar. Selena se lo falta a Sandra en el momento en el que se ríe cuando le dice yo soy la profesora y se le ve a Selena que se ríe. hija de mi alma, yo me quedé en blanco, yo me quedé de piedra, porque yo mi forma de ser no me hubiera dejado contestar nunca así. Primero, porque es una persona mayor y segundo, porque no creo que toda una profesora deba de hablarla así. Pero si por pura casualidad Selena conoce a Sandra y hace más tiempo como una compañera, pues a lo mejor ese respeto ella no lo puede ver de la noche a la mañana. Entras aquí, tú entras aquí sabiendo y atinándote lo que hay. O sea, que va a estar ahí dando clases y Sandra le va a decir cosas que ella la sabe. A lo mejor está acostumbrada a otros métodos y este no lo comparte, pero este es el que hay. Pero me parece que es una manera equívoca de enseñar a alguien imponiendo, y que ya por supuesto se invente la melodía me parece fascinante. ¿Dónde pone que no se puede uno inventar la melodía? ¿Quién lo dice eso y por qué? Si mañana no te gusta la orquesta, ¿qué cambiamos? La orquesta, si mañana no te gusta el jurado, cambiamos el jurado. No, la profesora es la que tenemos y hay que respetarla y si no te gusta pues te coge y se va. Por otro lado, el jurado tampoco tuvo compañerismo. Cantar como cualquier otro arte es expresión, es desarrollar, es invención. Hay que dejar un poco desarrollar las cosas, ¿no? Yo esta noche te voy a dar un 9. Gracias, compañera. Yo le he dado la puntuación que se merecía, ha cantado bien. Cuando se sube a un escenario uno se sube a cantar y yo no me quiero meter en esa historia, por eso te voy a dar un 9. A mí me encanta la gente de eso, de él. Y te voy a dar un 10. Selena está siendo valorada más de la cuenta por el jurado, no en esta gala, en todas las galas. Y que estas cosas que han pasado con Salva de la Rosa, que son ya muchos los alumnos que tiene, pues que no tenían que haber ocurrido. Pedir perdón es lo más bonito. Yo creo que Selena debería de pedir perdón. El primer paso lo tenía que dar Selena, para mi gusto. A ver, a ver, a ver, a ver, que aquí pasan muchas cosas, se ven en el vídeo muchas cosas. Yo no quiero que se nos pase... A mí no quiero que se me pase una cosa y es que Quintero, León y Quiroga escriben una copla y ahora llega Selena del Río y le cambia la melodía. La registra de nuevo, ¿no? Habrá que registrarla de nuevo, ¿no? Y parece que a un miembro del jurado le encanta esto, pero yo me he quedado con la intriga de... Además, me lo has aclarado a mí, pero quiero que lo escuche todo el mundo en casa. Me lo decías a mí mientras se veía el vídeo. Lo decía Mari Carmen Molina. ¿Os conocíais de algo? No, 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 no. Lo estoy escuchando durante toda la semana. Vamos a ver, que yo no reniego de nadie, pero Selena y yo personalmente no nos conocíamos. Es decir, yo a ella la he conocido. Le he conocido la cara en mi ordenador con un programa de casting. Y ella me conoce a mí, según me dijo el día de la primera masterclass, porque me ha visto en el escenario... No, 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 para nada, para nada. No habíamos hablado en la vida. No te envidia decir que te conoces desde los 15 años. No, no, no. Ella, cuando ella tenía 15 años, dice que me conoce de haberme visto a mí cantar con mi orquesta. Eso no es conocerte. La orquesta de los bombines. Yo he estado 17 años. Y ella, además, era cantante de orquesta, entonces, claro, tú conoces a Julio Iglesias y él no te conoce a ti. O no, sí, Luis. O sí te conoces. Efectivamente. Es que hay muchas cosas. Por cierto, el maestro José, en este vídeo que acabamos de ver está espléndido. ¿Qué pasa? Que si ahora llega un concursante y dice que no está de acuerdo con la orquesta, la quitamos. ¿Por qué se está cuestionando todo esto? Porque a una señora se le ha ocurrido decir que esto de esta manera no le gusta. El otro día no sé quién me dijo que le estorbaba. Pues se le estorbo. Y usted lo siento, yo ya estaba aquí cuando usted ha venido. Yo creo que este enfrentamiento ha sido un clamor con la audiencia. Las voces han sido muy unánimes, Isma. Y yo quiero que como portavoz nos adelantes un poquito. Luego lo vamos a ver en detalle. Sí, afortunadamente, insisto, no solamente los chicos han dado una lección de sensatez, y de sentido común, sino también la audiencia. Que en el 95% de los casos ha reaccionado como casi toda la gente estamos reaccionando. Ha habido, luego lo veremos, alguna cosa puntual, pero la mayoría de la gente ha sido y ha ido mucho más allá pidiendo responsabilidad de lo que hemos hecho nosotros o de lo que lo ha hecho incluso Sandra. Bueno, yo quiero que Selena tenga oportunidad de hablar porque es fácil aquí estar diciendo cosas y luego esconderse. Tampoco quiero señalar a nadie que no esté aquí esta noche y que vaya dando dieces. Pero, Selena sí va a tener la oportunidad de hablar. Me aplaude tímidamente la jabato. No, 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 un aplauso fuerte. La jabato me ha echado un cable siempre. Sí que sí, Luis. Pero, Selena, sí quiero que tenga la oportunidad de hablar. No sé, compañeros, si podemos hacer en este momento la llamada. ¿Lo vamos a intentar? Me dicen que sí. Vamos a intentar hacer esa llamada. Comunica, no me lo puedo creer. Selena, hija, cuerga el teléfono que tenemos que hablar contigo un poquito. Lo vamos a intentar más adelante, lo vamos a volver a intentar porque, insisto, queremos darle la oportunidad de que ella hable y nos explique y no queremos que esto se convierta en un ataque a ella. Aquí escuchamos a todo el mundo sin excepción y queremos saber qué nos tiene que decir Selena de todo esto porque yo de verdad creo que si recapacita cambiará su discurso. Me voy a venir a hablar con mis chicos que al final son los protagonistas. Me voy a ir con el más nuevo que es Oscar. Buenas tardes, compañero, porque todavía no te conocemos muy bien desde casa y así te doy un minutillo. Selena no se ciña a las normas o se ciñe poco a las normas. Vamos a decirlo así. Tú lo ves así porque en el vídeo estoy haciendo memoria y creo recordar que decías algo parecido. Hombre, yo creo que cuando tú entras a un concurso o vas a dar una clase o estás bajo la supervisión de alguien te tienes que regir por lo que ellos te estén diciendo y si eso estaba mal pues estaba mal. A ver, te tienes que acercar, tú sabes que cuando tú entras aquí te tienes que ceñir a unas normas por el jurado, por los profesores, por quien esté en ese momento a cargo. De todas maneras te digo y a Selena si nos está viendo y a todo el mundo que si algo no te gusta nos gusta a cualquiera de vosotros nos lo podéis decir con total libertad. Oye, no me gusta ese foco que está ahí. ¿Por qué? Porque no me gusta y nosotros haremos lo que creamos conveniente pero siempre se os va a escuchar y si tenéis un problema siempre se os va a escuchar. Lo que no puede ser son según qué formas. Exactamente. Venga, ¿con quién he hablado poquito? Con Juan Antonio. Me vengo contigo. Juan Antonio. Dime. Me vengo contigo porque yo te he visto un poco defendiendo a Selena también en el vídeo y me parece perfecto. Eres muy amigo de ella. Yo no sé si alguna le había llegado a ver así de enfadada a ella. Yo no, nunca la he visto hasta ese punto. Y tan grave es que crees que le ha podido pasar porque yo no entiendo que Sandra en ningún momento le hiciera un ataque personal. si se ve en el vídeo y lo vamos a volver a ver ¿en ningún momento hay algo que ella se pueda sentir ofendida, atacada que le ha podido pasar? Pues a lo mejor por lo que se habló la pasada gala de que si se llevaron como dijo ella diez minutos en una misma frase puede ser que lo ponga nerviosa que le cruce los cables y estaré. Bueno, pero es una clase, ¿no? Sí, pero si a lo mejor son cosas que a ella ya le sirven poco porque ya tiene bastante mundo recorrido ¿Le sirve poco, Juan Antonio? No estoy de acuerdo. No, no porque... Uno, el saber no ocupa lugar y uno siempre aunque ya te sepa la lección repetirla no te va a venir mal seguro ni aunque fuera la erudita de la copla y yo estoy convencido de que Aymar me va a dar la razón en esto porque Aymar últimamente le veo yo muy centradito en las clases ¿a que sí? Hombre, pues claro que sí yo estoy centrado siempre. ¿Se está aplicando? Estoy centrado siempre. ¿Se está aplicando, María? ¿Se está aplicando? Tú di que sí, que estoy sacando bien pues claro que sí, hombre. Verá, espera, espera que Juan Antonio Juan Antonio está diciendo aquí cositas por lo vagini y le está diciendo a Sandra porque si a lo mejor cosas que Sandra me explicaba a mí y me pueden servir a lo mejor a Sandra, a Selena son cosas que ella sabe como técnicas de respiración. pero aunque lo sepa, aunque lo sepa no ocúpalo. No vamos a volver a lo mismo. Me quedo con Aymar que yo sé que te estás aplicando porque María Ángela nos lo está diciendo que este chico se está poniendo más serio. ¿Os habéis entendido mejor? Oye, nosotros nos entendemos siempre aunque tengamos las peleillas y esas, pero vamos, nos entendemos siempre bien. No, si peleitas puede haber pero mientras haya respeto, mientras haya respeto, aquí puede haber confrontación pero con respeto como has hecho tú. Entre nosotros hay mucho respeto, alegría y hay... Pero esas palmitas de las manos están, esas palmitas con la chuleta o no? Claro que sí. ¿Esas palmitas de la mano tienen chuleta o no? Aquí no hay chuleta y yo, esta semana yo, esta semana estoy yo bien. Ya está aprendiendo. Esta semana estoy yo bien. ¿Sabéis por qué está aprendiendo Aymar? Pues está aprendiendo gracias a vosotros, a los socios del Club de la Copla. Otro aplauso. ¿Quién sois? Muy bien, Aymar. Me diámenos pensando en qué tal sitio. Ellos y solo ellos han hecho posible que exista esta escuela de copla y oye, poquito a poco, pues Aymar que se va formando, va creando ese estilo aymariano que nos decía vive, crean esta cantera coplera exclusivamente gracias al Club de la Copla. Cuantos más socios seamos mucho mejor lo harán, más formación van a tener y más vamos a poder disfrutar todos de la Copla. Así que venga, no perdáis tiempo y hacerse ya mismo del Club de la Copla. Claro que sí. Veo que Aymar no tiene chuletas que la semana pasada le pillé despistado porque claro, dos semanas seguidas cantando eso no se ha visto nunca. Tres ya iba a ser demasiado, Aymar, tranquilo. Tres ya iba a ser demasiado. Tres ya iba a ser pasarse. Te pillé despistado pero no vuelve a ocurrir que te pillé despistado. Seguro que no te pillé despistado, ¿no? Vamos a ver si es verdad porque Aymar vuelve al escenario con un tema que estrenó Pepe Blanco y que ha encantado Carlos Cano, Joselito y Jaquín, entre otros. La Tani. A la cueva que hay en grana ha llegado de tierra lejana como tierra encarrozadora una niña princesa gitana. Tani la llaman de nombre y es más bonita que un sol no camela corona real que hay camela un gitano español. Su blanco pañuelo la rosa tendrá que no hay otra novia que no hay otra novia más guapa y honra. Ay, Tani, que mi, Tani, que mi, Tani ay, Tani, que mi, Tani, que mi, TAN ¡Ay, Tani, Tani, morena, que corren tu venas la sangre real! ¡Ay, Tani, que mi, Tani, que mi, Tani! ¡Ay, Tani, que mi, TAN, que mi, TAN ¡Ay, Tani, Tani, morena, y tan amabuena, no había una brava. Una y una, dos, dos y una, tres, no sale la cuenta porque falta un churumbe. Una y una, dos, dos y una, tres, no sale la cuenta porque falta un churumbe. ¡Muchas gracias! ¡Ay, Mar! ¡Nerviosillo! Bueno, nerviosillo, pero preparado. ¡Nerviosillo, pero vamos, estoy preparado! ¡Preparado como a mí me gusta! Revuelo, revuelo en el graderío. Una pena que no esté pibe porque yo creo que ese estilo ahí mariano se va afianzando y al final, ojo, que aquí huele a estrella. Yo me quedo ahí. ¿Sabes lo que toca ahora? Nominaciones, positiva y negativa. ¿Lo tienes claro? ¿Necesitas tiempo? Clarísimo, claro. Así me gustan a mí las cosas. Un hombre para el reto de inmunidad. Un hombre para el reto de inmunidad. Esta semana se le voy a dar a Macarena Soto. Macarena Soto. Es una gran artista. Bien, bien. Le mando un beso de aquí. Bien, viernes nocheras. Que me gusta a mí. Los viernes nocheros protegiéndose entre ellos. ¿La razón? La razón porque es una gran artista y me estoy dando cuenta que cada semana que va pasando pues va cambiando más. Hombre, claro que sí, va evolucionando. Vamos con ese reto de expulsión. Reto de expulsión, pues esta semana se lo voy a volver a dar, lo siento mucho, a Rocío Peláez. Rocío Peláez. ¿Por qué? Porque no la veo que esté avanzando, que no... No te llena y ya está. Es lo que hay. Bueno, ahí está. No me llena. Dos malagueñas, dos paisanos. Y un banquito de se llama Copla lo tengo que coger yo ya. Pero eso está cantado. Dos malagueñas que se ven con caras opuestas de una misma moneda, pero es lo que hay en el viernes de noche. Bueno, como ya hemos dicho, el teléfono de portavoz de la audiencia ha estado que se caía. El teléfono, la web, las redes sociales, absolutamente todo echando humo. Lo cierto es que por todas las vías de que disponemos han llegado comentarios acerca de la bronca entre Selena y Sandra de la Rosa. Lo que vais a escuchar es solo una pequeñísima muestra. La audiencia se ha volcado para protestar por lo que considera una injusticia. Soy Inmaculada Jabato, portavoz de la audiencia de Siamacopla. Hola, Inmaculada. Mira, te llamo porque es que me ha crispado ver cómo Selena se enfrenta a la profesora. Estoy escuchando a Selena. La veo una señora muy maleducada, con muy poco respeto a los mayores y que se cree que ella es más artista que ninguna. De vergüenza, como se ha comportado en las clases con Sandra, porque Sandra es una buena profesional. En el programa Sandra de la Rosa por algo, para enseñar, no para que la enseñen a ella. Por favor, es que a Selena no me gusta nada, ni como persona, ni como cantante, creída, es que lo tiene todo. Esa puntuación que le ha dado el jurado, cante bien o cante mal, eso es dejar malamente a la profesora. Con la soberbia que tiene Selena, ¿cómo pueden puntuarla de esa manera? Me ha parecido inadmisible que diga que si ella ha tenido mejores maestras que esa maestra que tiene ahí, que es un lujo de sencillez. Yo no sé tantas profesoras que ha tenido, ninguna le ha enseñado. La educación primero y el respeto por las personas que están enseñando. Si Selena lleva 20 años cantando, se debe de retirar, porque eso es para aprender las jóvenes, no para una que ya está consagrada. Lo único que pasa es que a este le gusta mucho a pibe, pero no vale un duro, es una maleducada, que la echen ya. Durante el vídeo, ustedes no lo han escuchado, pero aplausos con cada una de las respuestas, Inma. Esto ha sido solo una pequeña muestra. Sí. ¿Cómo ha ido la cosa? Hemos recibido cientos de llamadas. Antes de nada, Luis, querría, si me permite, puntualizar y decir a los espectadores, y me viene bien que se me escape lo de oyente, porque hay mucha gente que me conoce, que lleva un Canal Sur desde el principio de esta casa, y doy mi palabra como profesional, que ahí no se truca absolutamente nada. Ha habido gente que me ha preguntado y que ha pensado que limpiamos las llamadas falseando las voces, que somos nosotros los que hacemos. Esas son llamadas que entran al contestador y que el equipo del programa, y yo personalmente las escucho todos los días, cada una de ellas, y son muchas. No solo no se manipulan, sino que si se toma alguna medida, es precisamente para que no salga lo más duro y que no salga nada hiriente. Porque hay gente que hace llamadas cayendo en el insulto y se quitan. Efectivamente, y eso se hace para todos. Aquí no se ofenden y se insultan. Por eso quizá Luis ha sentado tan mal la reacción de Celina, al margen, insisto, de que ella discrepe con su profesora, algo que es absolutamente natural y normal. Eso no puede trascender y convertirse en una agresividad y una falta de educación. Y la gente lo ha castado, Luis. Y la mayoría de la gente, digo de verdad, el 95% de las llamadas pedían reacciones del programa, incluso hasta llegar a la expulsión. Porque hablan de un concurso donde hay unas normas, y si no se respeta, eso, o sea, si no se respeta, está eliminada. Aplauso de los más merecidos. Y mira que se lo suele merecer mi compañera. Insisto, vamos a intentar contactar con Celina. Queremos escucharla, no queremos que esto se convierta en una caza de brujas de repente. Queremos darle voz y que se explique. De todas maneras, Inma, has entrado en las redes sociales y creo que conoces ya las primeras reacciones fuertes, serias, sobre Celina en su propio Facebook. Efectivamente. Hemos entrado en una dialéctica en la que esto nos ha quedado una anécdota, como decía antes Sandra, que ojalá hubiera quedado en algo incluso de mal gusto o desafortunado. No, no. Esto ha trascendido, ha seguido. Y la propia Celina, lejos de pedir ese perdón que José le pedía que hiciera o cualquier compañero, ella también ha llevado al Facebook, a las redes sociales, su opinión sobre la situación. Y esto es lo que hemos podido leer. A todos los que visteis la gala de anoche, quiero deciros que aunque parezca un accidente, no lo es. He decidido no hablar. Cuando para mí se acabe el programa, otra gallina cantará. Lo mejor después del sofocón es la recompensa de la paz que me proporciona no tener que ir a las magistrales clases de esta señora que conozco desde que yo tenía 15 añitos. El poder que yo respeto es el de la verdad, el de la conciencia, el de Dios y él no se queda con nada de nadie. Él lo ve y lo oye todo y ante él todos estamos hechos de la misma materia. Además, como estoy escribiendo mi intensa vida, este festín será sencillamente lo más insignificante de un divertidísimo capítulo para mi libro. Yo le ruego a Dios que perdone a este ser porque no era consciente de lo que hacía ni a quién. Mi recompensa llegará. Jamás le falte a la misión que Dios acertadamente me concedió, mi música, mi alma. Jamás le fui infiel al don, a lo que viene de lo divino, al arte. Selena del Río, por amor al arte y a las almas puras. Un momento, un momento, no, 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 no. No hace falta porque yo creo que ella sola, si lo está viendo en casa, se está bucheando. Un momento, un momento, por favor, porque esto ya me toca en lo personal. Porque este que está aquí se enorgullece de ser cristiano y lo primero que se enseña en la religión cristiana es la humildad. Esa es la primera lección. A partir de aquí seguimos hablando. Sandra, yo no sé si te has quedado sin palabras o si al revés, te salen muchas que decir. No sé, tengo los pelos de punta, no sé qué decir. Si a mí esto ya del don divino... Mira que si me estoy equivocando, mira que si me estoy equivocando y tengo delante de mí alguien bajado del cielo. A la virgen santa. Bueno, vamos a ponernos serios. Inma, no puedo nada más que darte las gracias porque esta semana has hecho un esfuerzo ímprobo para ser capaz de trasladarnos todos los comentarios que son muchos, filtrarlos y traernos las inquietudes de la audiencia. Luis, quedarme con un titular y algo que para mí de verdad me parece mucho más importante que todo es que la gente ha querido simbolizar con eso el rechazo a no respetar a la gente que con la educación y la elegancia y la discreción que está en la trabaja respeta a los demás. Esto no es un profesor de los de antes como se ha insinuado por algún nivel jurado que a los alumnos no tiene sentido ninguno. Esto es una clase normal y corriente. Una profesional si te apetece de recibir si no, no. Pero llevar eso al insulto y a la ofensa me parece algo inadmisible y eso no se le puede dar como ejemplo a la gente. Muy bien, inmaculada. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tono porque esto no deja de ser la copla estamos en Canal Sur esto es el Viernes Noche y aquí al final estamos para divertirnos para pasarlo bien me voy a venir con Rocío mi Viernes Nochera que estuvo el sábado en la gala que estás guapísima de blanco. Fíjate, tocó ir en una gala que quizá no ha sido la más divertida la más afortunada encima no pudiste conseguir ese banquito yo no sé cómo te has sentado. hombre, a mí como muy bien no me va a sentar pero no tengo otra forma que venir más arriba que me ha apoyado mucha gente pero yo me quedo con que mi actuación no estuvo mal yo no me vi mal a pesar de los nervios y ya está yo lo seguiré intentando y qué voy a hacer. Dí que sí, hay que seguir intentándolo volveré a hablar contigo porque tenemos todavía que saber qué ha opinado el Club de la Copla si te da la oportunidad de quedarte o no yo me voy a ir con otra que está guapísima aquí a tu vera con Jessica que te he dicho antes cuando te he visto voy a hablar contigo hoy Jessica qué sabías tú ni sabías tú qué es lo que sabías tú a ver qué es lo que sabías tú cuéntame que te venía hombre pero si te lo he dicho antes de empezar el programa te he dicho hoy voy a hablar contigo que hace tiempo que no te he hecho cuenta y estás tú muy calladita un poquito más tú Jessica llevas tres semanas haciéndome el vacío yo me acerco para aquí tú miras para otro lado conmigo no Luis conmigo no que no que no miras para otro lado quién te ha visto y quién te ves y yo cuando te vi ese sábado maravilloso en el que empezamos con las galas y eras esa cenicienta de se llama Copla que llegamos a tu casa que te subimos en el coche que te metimos en maquillaje de repente te quitamos esas pinzas que llevas en la cabeza y contó y con eso sales al escenario te lo comes y ahora te veo aquí como venía menos como yo no quiero cantar no sé si te arrepientes de haberle abierto la puerta a Juliana si en algún momento has dicho anda que ya te podía haber ido y tocar el piso de al lado al principio verás cuando entras allí sí la jabato es que le hace mucha gracia yo mira la carita de pena que pone que dan ganas de yo es que no me esperaba eso Luis y yo de ver más y de buenas a primeras yo parecía que estaba flotando te vino grande y tú lo has admitido y a mí me vino muy grande y al sábado siguiente igual exactamente al sábado siguiente igual y si me sacas a cantar me va a pasar lo mismo tú tú tranquila tú tranquila de momento llevas un mes formándote gracias al club de la copla no me canso de decirlo porque si algún día canta Jessica veréis la diferencia gracias al club de la copla ¿a ti qué te parece que existe este club de la copla? a mí estupendo buena cosa lo que está haciendo con vosotros las tablas que os está dando la formación que os está dando la verdad que sí las ventajas que tiene además para los socios que podéis venir aquí que podéis elegir sobre el futuro en este caso de Rocío por ejemplo de si queréis que se quede o no son muchas cosas las que se pueden hacer gracias al club de la copla Jessica yo cuando hablé contigo yo cuando hablé contigo en el viernes noche te dije tú vas a salir a cantar yo te dije que por favor te quedaras y te hacía la promesa de que saldrías a cantar el día que yo viera ese brillo en tu mirada y que yo supiera que ibas a salir a comerte el escenario sí ese día por lo estoy viendo Jessica estás viendo por lo estoy viendo mira que estoy enamorada y el brillo de los ojos también pues enamorada es como mejor se canta así que Jessica López el escenario es tuyo a comer el cielo que ganas tengo de ver esta actuación no se lo pueden imaginar van a ver el avance que ha hecho Jessica López gracias al club de la copla y es que intentará convertirse en la retante de esta noche ebulando a la genial Lola Flores con una copla que le viene de maravilla el lerele vengo del templo de Salomón traigo las leyes del faraón me manda un divés con palabras que conservo la memoria sobre la historia de la raza calés no me dejes ni tu canatero porque te quiero como yo a nadie querré lo mismo que el sol lo mismo que el sol ayú-la ayú-la, ayú-la, ayú, le ayú-la, ayú-la, la yú-la, la yú-la lá ayú-la, la ayú-la, la ayú-la, ayú-la, la ayú-la, la ayú-la, la ayú-la, la Ayúlale, 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 ayúlale. Vamos, vamos, vamos. Adelántate, hija, adelántate. Ole, ole y ole. Se nota o no se nota en apenas un mesecito con esa profesora que es María Ángela. Pero todavía tiemblo. Hombre, hija, pero tú no pretenderás. Todavía tiemblo. Eso solo se quita. Te quiero, María Ángela, de mi cabeza. Te quiero. Eso solo se cura los nervios. No se quitan nunca, pero se pueden aprender a templar y eso es a base de pisar el escenario. Hoy lo has hecho. Hoy lo he hecho. Y de verdad, con fuerza, como te queríamos ver. Regular. Creciéndote. Todavía no era algo. No, ya siempre se puede mejorar, pero fuerza tenías. Sí. Desde luego, así que... Hoy sí. Ojo, eh, que los viernes nocheros aprenden que tienen ahí una profesora que no veas tú la caña que les mete. Nominaciones, positiva y negativa. Pues mira. Nombre para el reto de inmunidad. La inmunidad se la doy a Cintia. A mi Cintia. A Cintia Merino. ¿Por qué? A Cintia Merino. Porque para mí es una pedazo de artista de los pies a la cabeza. Canta que quita las tapas de la del sentido. Y las quiero tener ahí, las quiero ver ahí. Veo cómo me evoluciona. Si canta que quita las tapas de la del sentido. A mí sí. Le damos ese voto. A mí sí. Reto de expulsión. El reto de expulsión con todo el dolor de mi corazón a Rocío. Uh, Rocío que lleva dos de dos. ¿Por qué? Sí, porque es la que veo yo que no termina de hacerse. No termina, no termina. Bueno, es tu opinión. Hay que respetarla. A ver si tienes suerte mañana y te encuentras en el reto con Rocío, que es lo que tú quieres, caso de que seas la retante. Desde luego, preparada está. Eso no se puede negar porque, como ya he dicho y no me canso de repetirlo, tiene detrás al Club de la Copla y a su escuela de Copla. Que bueno, a ver quién tiene una sede como la nuestra. Porque tú has visto esa pedazo de sede que tenemos. ¿Tú no has estado en el convento de la Madalena en Antequera? Yo no. ¿No has estado todavía? Te tenemos que llevar claro. Es que tú en el primer viaje no has estado. Te vas a quedar con la boca abierta, vas a flipar. Porque aquello es el paraíso terrenal. Yo desde luego animo a quien todavía no sea socio a que se sume a esta gran familia que formamos todos los amantes de la Copla. Y es que ser socio del club tiene muchísimas ventajas. Porque además de poder asistir al viernes noche, como los que hemos visto antes que nos acompañan, todos los socios tenemos un lugar preferente en los conciertos. Ojo, que luego llega la gira y vamos a poder compartir un ratito con los chicos después de las actuaciones y esas cosas que nos gustan tanto. Que acercamos la Copla a nuestros socios. Es que es de lo que se trata. Por cierto, esto es muy importante. Los socios son los que deciden sobre el futuro artístico de los concursantes eliminados. En esta situación precisamente está ahora Rocío González. Ella no sabe si podrá seguir su formación o si nos tendrá que decir adiós definitivamente. Ella esperó mucho tiempo su gran oportunidad. Cuando por fin llegó, no pudo aprovecharla. Con cuatro de cuatro te vas mañana a intentar seguir con esa buena racha viernes-nochera. Ahora estamos las tres solitas, vosotras dos frente a la retante. Así que que pase Rocío. Solo puedes escoger a una. Yo me voy a guiar por la puntuación y yo me voy a retar con Mari Carmen. Cántame un paso doble español Que al oírlo se borren mis penas Cántame un paso doble español Yo me voy a quedar con Mari Carmen Yo voy a estar ahora mismo por Rocío Lo siento Rocío, pero me quedo con Mari Carmen Son dos voces distintas, pero yo me quedo con Mari Carmen ¡Mari Carmen! Me ha gustado personalmente más Mari Carmen El reto yo lo he visto igualadísimo Yo estaba muy nerviosa y ya está, pero que no pasa nada Esto es así y ir a viernes-noches y a despedirme y ya está Y seguir estudiando mi vida normal Y vivir una experiencia y no me la va a quitar nadie ¡Ay, Rocío! Yo creo que efectivamente la experiencia no te la quita nadie Dijiste muy bien Para mí fue uno de los retos más igualados Te lo digo sinceramente Cuando hemos estado repasando los vídeos Hemos visto que era difícil Dos tonos de voz distintos Pero mucha igualdad técnicamente Y yo imagino que tú cuando terminó ese reto Te verías con esperanzas, ¿no? En algún momento te verías dentro Hombre, yo me veía con mi esperanza Pero yo no venía con la esperanza el sábado Porque yo lo veí todo muy raro Yo canté mala Yo sube que ir al hospital el sábado Porque no podía de la tos que tenía Me tuve que poner un pinchazo Que estaba malísima Las cosas de los artistas, sí Hay que salir al escenario cuando hay que salir Que más o menos me pude defender Pero claro, yo sabía que me enfrentaba Que indiscutiblemente ella es una gran artista Porque si no, no estuviera aquí Pero ya está, yo tenía mi esperanza Pero yo cuando ya Ellos ya me miraron así Digo, me voy Con Luisito En fin Bueno, yo no quiero hacerte esperar más Porque la espera es un sufrimiento Y te tenemos que comunicar Lo que han decidido los socios del Club de la Copla Ojo, porque no es un tema baladil Los socios del Club de la Copla Claro, ustedes dirán, ¿cómo no van a votar que la chiquilla se quede con nosotros? No, es que la decisión es Si quieren también ver a uno de los que están en el casting abierto dentro Porque solo entran los del casting abierto si sale uno Entonces, de hecho, seguimos con ese casting abierto Hay dos nuevos suplentes que se incorporarán la semana que viene Y Rocío, tengo que decirte que tú has tenido tu oportunidad Y los socios han decidido Que no puedes seguir tu formación en el viernes de noche No pasa nada Yo me lo esperaba Pues tú te lo esperarías Pero a mí no me ha dado la pena de venir De verdad Yo supongo que entiendes que hay mucha gente queriendo entrar Yo sí Y que los socios consideran que hay que darle oportunidad a aquellos que no han visto todavía Y a ti han considerado en esta ocasión que tú has tenido ya tu oportunidad Y que quieren dar esa misma oportunidad a gente nueva Me consta que de todas formas tú te vas a seguir formando en la Asociación de Amigos de la Copla Yo sí De la línea Lo cual me llena de alegría Porque te garantizo que ha sido un placer inmenso tenerte aquí Y a mí también Creo que eres una de las artistas con mayor proyección de las que han pasado por este programa Pero para gustos los colores Y yo sintiéndolo mucho Te tengo que decir un hasta luego No pasa nada Yo la pena que tengo que no te voy a ver más No, no, no De eso no Tú te vienes aquí Esta es tu casa como viernesnochera Que ya eres para siempre Y a ti cada vez que te dé la gana Te vienes aquí Hablamos, charlamos Entras en el programa Me interrumpes lo que tú quieras Te tengo que pedir que en esta ocasión Cruces la pasarela en dirección contraria Te voy a dar dos besazos Y un aplauso enorme para Rocío ¡Aplausos! ¡Uf! ¡Qué poco! ¡Qué poquito me gustan las despedidas! De verdad Yo no soy Cristina Si a ti te gustan tan poco como a mí A mí no me gusta nada Y menos Rocío Menos Rocío, ¿verdad? Que es que además es de esas personas Que tienen carisma Que te gusta Me voy a sentar aquí a tu veras Y me das permiso O yo, el que tú quieras A mí no me gustan las despedidas A mí también Pero si tú y yo tuviéramos que decirnos adiós Porque tú te vas, por ejemplo ¿Dónde te digo? De retante a la gala del sábado La cosa cambia Ya te gusta la despedida Hombre, claro Ay, si es que todo tiene sus matices ¿Tienes ganas? Yo, vamos, muchísimas Hombre, te veo además como con... Uf, yo allí ya Yo quiero ir ya Me ir ya para allá ¿A dónde quieres ir? Al escenario Me va, ya va Me voy a hacer un poquito lo interesante Lo que no te puedo decir aún Es si vas a ser la retante de mañana Porque adivino no soy Eso va a depender de lo que digan hoy Nuestros miembros del jurado Con la colaboración de Verónica Rojas Pero sí, al escenario sí te voy a ir Tengo que decir una cosa Venga, rápidamente Una cosita Es que hice un pacto Hice un pacto con María Ángela De dedicarle la canción Sin ánimo de peloteo Porque para ella es muy especial Porque por lo visto es su aniversario, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Bueno, enhorabuena María Ángela Me voy, ¿no? Venga, Cristina Para allá Bueno, Cristina nos va a cantar Un precioso romance Que Rafael de León Le dedicó A doña Concha Piquer 13 de mayo ¡Aplausos! 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 Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cosillo Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío Que borraron diferencia de linaje y apellido Bendita sea la madre, la madre que te ha parido Que solita se quedó para darme a mi asiento Floreció en sus jardines Dios de gloria para el mío ¿Quieres que vaya descalza? Yo me iré por los caminos ¿Quieres que me abra las venas para ver si doy contigo? Yo haré lo que se te antoje Lo que mande tu capricho Que en mi corazón cometa y en tu mano está el ovillo Que en mi sin razón campana Y tu voluntad sonía Ay, trece, trece de mayo Cuando me encontré contigo Gracias Gracias Pero qué pedazo de artista estás hecha Cristina, me ha encantado este trece de mayo Que hemos escuchado varias veces aquí Pero de verdad, muy bien Qué bonito, me encantaba Me imagino que a María Ángela le habrá encantado ¿Verdad? A la profe Te he pillado despistada Que te habrá gustado Que te la ha dedicado a ti Que te habrá gustado, ¿no? Bueno, Cristina Ha hecho dos o tres cositas Dos o tres cositas Ya que no está pibe Bueno Ahora sabes lo que toca Nominación positiva Nominación negativa ¿Lo tienes claro? Sí Pues a por ello ¿A quién le das ese voto Para el reto de inmunidad? Para el reto de inmunidad Cintia Cintia Que creo que se lleva El segundo voto de la noche ¿Por qué? Porque me sigo manteniendo en mi línea Sigo pensando que es una artista Como la copa de un pino Que nos tiene mucho que enseñar Y que de las mujeres que hay allí Sin que nadie se vuelva Lo repito Sin que nadie se sienta ofendido Para mi gusto es la mejor Ahora mismo Pues ya está Pues clarito Y dicho queda Y el voto negativo Ese voto para el reto de expulsión Pues si entiéndelo mucho Y coincidimos los tres A Rocío Vaya tela marinera Vaya tres votos Pero que no hemos hablado antes Que luego se dice Bueno yo eso Yo lo del pacto Ya lo hablaremos en otra ocasión Porque a mí eso de que no habláis antes No me lo termino de creer Pero Rocío De momento Te tienes que empezar a sentir Un poco intranquila Porque llevas tres de tres Quedan muchos compañeros por votar Pero cuando tenéis las cosas Todos tan claritas Ya es síntoma De por donde van los tiros Cristina Te voy a pedir que vuelvas a tu sitio Con tus compañeros Por favor Con un fortísimo aplauso Y nosotros Seguimos Porque faltan muchos suplentes Por nominar Y están a punto de hacerlo Y entre todos van a elegir Como ya sabéis Al retante que irá mañana A la gala Pero tenemos algo pendiente La llamada de Selena Y lo vamos a volver a intentar ahora Podemos 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 Yes, we can A ver si en esta ocasión No comunica Selena, hola Hola Hola, Selena Te oigo muy bajito Muy bajito Buenas noches Buenas noches Mira, antes de nada, Selena Te vamos a dejar tiempo Para que hables Porque yo he insistido mucho A mis compañeros Que no quería que esto se convirtiera En una caza de brujas Queríamos darte lugar A que hablaras Porque hemos visto Durante el programa Reacciones de la gente Del público Al que tú como artista También te debes Y ciertamente No son positivas No sé cómo te encuentras tú Yo me encuentro fatal Vaya Eso me deja más intranquilo ¿Por qué? Bueno, yo llevo Desde el sábado Llorando Yo No puedo concentrarme Mi canción La tengo Cogida con pinzas La de la inmunidad Más todavía Y bueno Es el monotema De mi cabeza La historia esa Y yo creo que ya Es suficiente De verdad Yo me gustaría Tener amnesia Ahora mismo De verdad Y haberlo olvidado Esto Porque es que No me deja vivir Estamos de acuerdo Todos Queremos solucionar esto Selina Porque además Estamos en una cadena pública Esto es un programa de copla Que no tiene nada que ver Con los malos rollos A mí me gustaría Que se aclarase esto Selina Y se zanjase Porque tú me dices Que llevas toda la semana Llorando Yo me lo creo perfectamente Porque seguro Que para ti no es agradable Pero es que Hay unas declaraciones En tu Facebook Que nos gustaría Por lo menos Que nos aclarases Porque seguro Que tiene una explicación Pero te pido un favor Que me concedas Unos segunditos Que nos vamos Con mi compañera Juliana Y volvemos ahora mismo Muy bien Gracias Selina Bueno ya estamos de vuelta Y seguimos con Selina Al teléfono Selina antes de nada Gracias por aguantar Esta breve espera Sigues ahí ¿verdad? Sigo aquí Luis Bueno te decía Por recapitular Hemos estado viendo Fundamentalmente Esa reacción Que ha tenido La audiencia Que nos la ha trasladado Mi compañera Inmaculada Jabato Hemos hablado Hemos hablado con Sandra Ella se ha podido explicar Nos ha dado su versión Pero a mí lo que me preocupa Porque yo sé Como tú me acabas de transmitir Que lo estás pasando mal A mí lo que me preocupa Es que la audiencia Ha dicho Que no está conforme Con tu manera de actuar Y te quiero dar La oportunidad De que te expliques De que le expliques A la audiencia El porqué Sobre todo de las formas Que es lo que parece Que ha molestado Las formas No te quitan razón Pero el porqué De que hayas rechazado O de que le hayas comunicado De una manera tan Sí, yo creo que es brusco Por decirlo de alguna manera Rayando incluso La mala educación Y bueno Yo no sé si en este tiempo Has reflexionado Sobre ellos Si quieres decir algo Al respecto Si crees que Esa forma de trasladar Tu sentir A Sandra de la Rosa Era la correcta Era lo que sentía En ese momento Y así Y así Me lo transmití Estaba nerviosa Y así Así sale Así sale Selena, lo comprendemos Quiero que estés tranquila Por favor Porque te noto angustiada Y de verdad Y de verdad Comprendemos Que los nervios Y más a una mujer de carácter Y más cuando tiene Un programa como este Que es de mucha presión No nos cansamos de decirlo Os veis sometidos A mucha presión Y no te quitamos razón En que tú Te puedas sentir así Pero ahora ya Viéndolo desde la distancia ¿Tú crees? Te pregunto Te pregunto De verdad que te pregunto No quiero que te sientas Forzada a nada ¿Tú crees que hay algo De lo que te tendrías Que disculpar? A ver Luis Yo tengo mi forma de sentir No voy a No me da tiempo A explicar como soy Porque Nunca da tiempo Y Lo único que quiero De verdad Es estar tranquila Y Que lo que me ponga nerviosa No me bloquee Para cantar Que es lo que necesito hacer Que es para lo que he nacido Y necesito cantar Solamente esto Desde el principio Cuando Cuando Empieza a ponerme nerviosa Por algo En este caso Porque no me gustan Las formas de Sandra Por favor Por favor Respeto Porque Estamos hablando De respeto Para las dos partes Y yo entiendo Que el público Tenga su opinión Pero no quiero Yo siento Una falta de respeto Y Importantísima Al arte universal Yo necesito Por favor Que paremos Este tema Porque me está Saturando Porque no me deja dormir Porque no me deja dormir Yo lo entiendo Selena Y por eso Te estamos brindando La oportunidad De que entres aquí Para zanjar el tema Yo no tengo más Nada que decir De verdad Yo ya me he pedido Perdón a mí Le he pedido perdón a Dios Le he pedido perdón A mi conciencia Y Y a Sandra Que es la otra parte Nunca quiero Rehacenar así Porque no soy así Bien Selina Te entiendo Pero dices Que le has pedido Perdón a Dios Me parece fenómeno A ti misma Me parece Muy bien Pero a Sandra Que es la que tenías Enfrente Bueno Yo no necesito Que Sandra Me pida perdón Un montón de cosas Que yo me he sentido mal Y yo tampoco siento De verdad De corazón Lo respeté Yo no No siento Que tenga que pedir disculpas A nadie De verdad Lo que siento Es que Vale Selina No vamos a alargar más esto Porque Lo que más me duele De todo Es que la gente Me está juzgando Y cuestionando Por ser como soy Sin conocerme Que es solo lo que parece Y yo se lo invito De verdad Y es lo que he intentado Hacer en el Facebook Que la gente Entre en mi Facebook Y investigue un poquito Sobre mí Sobre cómo pinto Cómo escribo poesía Sobre cómo canto Sobre cómo compongo Mis canciones Selina Hemos visto parte De lo que has escrito Antes de hablar de mí Por favor Perdóname Perdóname Selina Tranquila Por favor Hemos visto parte De lo que has escrito En el Facebook Y la gente Te conoce De lo que ven Y todos Los que estamos Delante de una cámara Nos vemos Esclavos De lo que decimos Delante de la cámara Porque es lo que La gente conoce Alguien dijo Aquello de que Somos esclavos De nuestras palabras Y dueños De nuestro silencio Yo entiendo Lo que estás diciendo Precisamente por esto Porque a lo mejor En un momento dado Uno delante de una cámara Dice algo De lo que luego Se puede arrepentir Pero ha quedado muy claro Que no te arrepientes De cómo lo has dicho No es tu caso No te ha quedado claro Entonces Yo sí me arrepiento De cómo lo dije De cómo reaccioné Yo sí me arrepiento De eso Pero conmigo misma De verdad Y quiero que no pase más Y no quiero presiones Necesito cantar Que la gente me sienta Y que no se hable más De mí Si usted sabe Bien Selina No le queremos Dar más vueltas Pero si tú misma Admites que no reaccionaste Como deberías Entiende que delante Había otra persona Además de más edad Que tú Y bueno Si tú no estás conforme Con cómo lo dijiste A lo mejor También A la persona Que tenías enfrente Deberías decirle Simplemente Oye mira No lo dije Como lo debía decir Es una manera De pedir disculpas Pero en fin Es tarde Tú tienes que descansar Tienes mañana Una gala importante No queremos Trastornarte tampoco Canta todo lo bien Que sabemos que eres capaz Y simplemente te queríamos Dar la oportunidad De que dijeras Lo que sentías Te agradecemos Que hayas entrado En el programa Selina Y de verdad De verdad Te pido que intentes Evadirte de la polémica Y que mañana Des lo mejor de ti Gracias Selina Gracias Luis Gracias Bueno En fin Ahí queda La oportunidad Se la hemos dado Cada uno Recoge el guante Como entiende Que debe hacerlo Selina Yo creo que va a necesitar Vuestros votos Más que nunca Porque solo siendo La favorita De la audiencia Se podría ver libre Del reto expulsión Pero la verdad Viendo Cómo está reaccionando La gente No sé yo Si el público Va a estar muy por la labor De darle votos En fin Bueno aquí estáis viendo Los teléfonos De los titulares Podéis votar Podéis votar por todos Ellos Hasta mañana Ahora os pido Toda vuestra atención Vamos a cambiar de tono Venga va Que estamos aquí Ahora metidos En el asunto Alegría Que esto es el viernes noche Y yo quiero traer Ahora aquí A este escenario A una de las copleras Más elegantes Que ha recibido Se llama copla Verónica Rojas Atiéndeme Quiero decir Quiero decirte algo Que quizá No esperes Doloroso Tal vez Escúchame Que aunque me duele El alma Yo necesito Hablarte Y así Lo haré Nosotros Que fuimos Tan sinceros Nosotros Que desde que nos vimos Amándonos Estamos Nosotros Que del amor Hicimos Un sol maravilloso Romances tan divinos Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No, no me preguntes más No es falta No es falta De cariño Te quiero Con el alma Te juro Que te adoro Y en nombre De este amor Y por tu bien Te digo adiós Que nos vemos Que nos vemos Que nos vemos Nuestros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós, te digo adiós. Te digo adiós. Gracias, gracias. Verónica, otros dos besazos, que yo aprovecho cuando tengo aquí a una mujer guapa, no me lo diga dos veces, no me lo diga dos veces. Oye, gracias por haber venido, por haber amadrinado este viernes noche, es un placer tenerte. Gracias a vosotros. No sé si estás siguiendo esta quinta edición de La Copla, de cerquita, lo que te dejan, lo que te dejan tus compromisos. No sé si tienes algún favorito, y si lo tuvieras, si te ibas a mojar, ¿cómo para decírmelo? Yo qué sé, me gustan mucho. Me gustan mucho, ¿verdad? Hay un compañero de La Línea. Sí, te daño La Línea hasta que lo tiras. Que es buenísimo, también me gusta mucho Selena, me gusta la chica esta morenita, que no sé ahora mismo el nombre, que ha salido... Macarena, Cintia... Macarena Soto. Macarena Soto. Y la meila que ha salido... Cintia. Cintia. Cintia Marino. Es que no sé, si me pongo a decir al final... Son muchos, claro, ¿no? Los decimos todos. Rocío tiene una gracia muy especial en la cara, y me gusta mucho también, no sé, yo qué sé. Que me gustan todos. Todo y Álvaro. Y Álvaro, ¿y Álvaro también? Álvaro también, sí, que sea guaperas de este año, Álvaro. Qué guapo, sí, qué guapo. Bueno, tengo aquí dos sobres que yo no sé si tú sabes lo que son. Estos son novedades de este año, un sobre verde y un sobre rojo. Yo te lo explico, nuestra audiencia lo sabe de sobra. En este sobre verde está el nombre del candidato al reto de inmunidad. Es decir, que el que está aquí dentro es intocable. Es intocable. Y tú fíjate, de entrada. Y en este sobre rojo, a ti el color rojo, ¿qué te sugiere? Sí, negativo, negativo. Sí, negativo total. El que está en este sobre rojo es candidato al reto de expulsión. Si el favorito del público lo permite, porque si no le quita de aquí el favorito del público, se retará con uno de nuestros tres candidatos que, como has visto, están a tope. Yo después os digo los nombres que pueden estar aquí dentro, como siempre, al final de cada noche. Aymar, Jessica o Cristina, que están ahí los tres ya muy colocaditos. Uno de los tres está llamado a ser el retante de mañana. ¿Quién lo conseguirá? Tres candidatos, pero solo uno de vosotros va a conseguir el pasaporte para la gala de mañana. Si yo fuera concursante, pues para mí sería de mi vida lo más grande. Vamos, lo pondré todo de mí. Te formamos. Cuando tú estés segura y vayas a salir a comerte el escenario, lo haces y cierras 80 bocas. Ahora es cuando yo voy a demostrar lo que yo puedo dar. Yo vengo a por Se Llama Copla. Están preparados y tienen muchas ganas, pero solo uno lo conseguirá. ¿Quién será? Bueno, yo estoy regular. Aymar está relajado, tranquilo. Cristina, ¿cómo está? Yo estupenda. ¿Estupenda? A mí me gusta a mí. Aymar está aquí por tercera vez. Así está desrelajado el tío, que esto ya se lo sabe. Cristina por segunda. Y Jessica, tú eres primeriza. Por primera. Tranquilita. Tranquilita. ¿Verdad? Te veo templada dentro de lo que cabe. Te voy a recordar cómo va esto. Los expertos están ya ahí apuntando nombrecitos. Van a descartar al candidato que menos les haya convencido esta noche. Vale. ¿Vale? Luego, los dos que sobrevivan se van a tener que batir en un duelo, en un reto, que es lo que más nos gustan, los retos. Y de ahí, el que gane este reto será retante mañana, Jessica. Es decir, un pasito dentro otra vez. Yo prefiero quedarme aquí con mi María Ángeles, que me enseñe un poquito más. Ole, ole tú, ole tú. Todo el mundo se quiere quedar con María Ángeles. Esto es una cosa que me gusta a mí, que me gusta. Que se quieran quedar en el viernes noche. Claro, que me enseñe un poquito. Pero vamos a empezar conociendo la opinión de Verónica, que os ha estado escuchando. Y desde su experiencia, Verónica, ahora no es votar. Ahora simplemente que me digas qué te han parecido ellos en sus actuaciones. Pues me han gustado los tres, porque son muy diferentes. Y les veo además con mucha pureza, ¿no? Que creo que cada uno ha expresado lo que ellos son, ¿no? Con su sencillez y eso es muy importante. Me ha gustado, ya te digo, en general todos tienen unas voces muy bonitas y además con mucha calidad. Y bueno, hay que ir poquito a poco trabajando y se verá el fruto. Muy bien, Verónica, gracias. Están diciendo todos, claro que sí, es que tienen ganas de currar. Y a mí eso me encanta. Pero esto es lo bonito. Ahora viene la parte seria. El veredicto. Chicos, suerte a los tres. Gracias. Va a empezar dando su votación María Ángeles. ¿A quién descartamos? Luis, yo antes de dar la votación, que me quedan con una espinita de Selena. Y si soy muda, reviento. Ya que yo cuando tuve en mi edición, tuve al público de espalda, porque era muy clara y hablaba de todo el mundo, ya que reconoció que se equivocó, que estaba nerviosa y las formas le pudieron, que mañana, si puede, por favor le pida perdón a esta mujer. Porque el público lo va a agradecer. Y ya que estamos en un concurso, no merece la pena tener al público de espalda. Es mi opinión. Por eso le hemos dado la oportunidad de que entre y de que se disculpara si ella así lo entendía, que yo creo que como artista, fíjate, como artista, le interesa. Pero bueno. Cambiamos otra vez el tema. La jabato me está diciendo... Ah, bueno, venga, venga, venga. Sí, te da una punta, te va a tocar. Si te va a tocar hablar ahora. Bueno, ya estará lo mismo de Selena. Si un consejo vaya también por delante, que las más grandes, los más grandes han sido gente educada y exquisita. No tiene nada que ver, ¿eh? Vale. Bueno. Os recuerdo, chicos. Bueno, Sandra de la Rosa levantará mano también. No te puedo decir que no. Claro, es que ha faltado. Mira, yo solamente voy a dejar una cosa que decía un sabio de la sierra de Huelva, que era ese hombre que cantaba también los fandangos. Cabrero. No, Toronjo. El maestro Toronjo. El maestro Toronjo decía, quien no tiene que le diga tú eres, o sea, quien dice mucho yo soy, es que no tiene quien le diga tú eres. Sabias palabras también. Cargadas de profundidad en este caso de Sandra de la Rosa. Bueno, no vamos a seguir dando vueltas a ese asunto, que lo hemos dejado zanjado ya cuando hemos colgado el teléfono. Y tenemos a estos tres candidatos que se merecen que les desvelemos ya vuestro veredicto. María Ángeles, por favor. Como se quiere, queda conmigo y ya ha tenido hoy su esfuerzo. Sus cositas. Jessica, vente conmigo, hija. Te llevo ese voto negativo que veo que te gusta por lo que significa. Venga, continuamos. Por orden, ¿quién va, chicos? Inma, por favor. Yo sé que ella me va a matar con la mirada, pero es que para mí siempre que sale al escenario es una fiesta. Así que yo voy a descartar a Imar. Vas a descartar a Imar. Bueno, tampoco vas a matar a Inmaculada con la mirada. Pues sí, avanzó más. Hablamos entre Imar y Jessica porque Cristina está aparte, Cristina va al reto. Bueno, eso has dicho mucho, has dicho mucho. Todavía queda mucho por ver, Sandra, por favor. Bueno, mira, yo le voy a hacer caso a Jessica y le voy a dar ese caprichito que debe quedarse aquí con María Ángeles. Prepárate un poquito mejor, venga, te quedas. Gracias. Jessica, pues yo me quedo contenta porque hoy te he visto con fuerza, con seguridad, falta pulir un poquito. Pero como te veo con ánimo, con ganas de aprender y con humildad, cruza la pasarela, por favor, con este fortísimo aplauso. Muchas gracias. Bueno, ahora toca lo que toca, chicos. Ha llegado la hora y el momento. La hora H. La hora y el momento. Vais a cantar La morena de mi copla, ¿estáis preparados? Me encanta, me encanta esa copla. Pues suéltan los dos, chicos. Muchas gracias. Perdona, ¿quién empieza cantando? Tú. Yo. ¡Vámonos a la villa! Julio Romero de Torre Pinto a la mujer morena, con los ojos de misterio y el alma llena de pena. Puso en su brazo de bronce la guitarra cantora. Y en su bordón un suspiro y en su caja una dolora. Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordeo mantón, la de la alegre guitarra, y la del clave en español. Como escapada de un cuadro, en el sentir de una copla. Toda España la venera, y toda España la llora. Trenza con su taconeo, la seguirilla de España. En su danza de moruna, es la venta de litania. Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordeo mantón, la de la alegre guitarra, y la del clave en español. Vente para acá, Imar con nosotros. Bueno, no me he perdido un detalle. Estaba ahí detrás, en el backstage, con la pantallita que tengo ahí en mi rinconcito. Chapo. El estilo Aymariano se va tomando forma, se va puliendo. Hija, Cristina, de verdad, te lo digo de verdad, no te lo digo porque sea bien en Nochera, me has encantado. Gracias. No, no, es que yo no sé lo que va a pasar, pero el estilo Aymariano es muy suyo, pero cualquiera de los dos que vaya mañana va a hacer temblar al redante, o sea, eso os lo digo desde ya, pero no me corresponde a mí decidir quién va, sino a nuestros miembros del jurado. Pido, por favor, silencio en el plató porque este momento es el más importante de la noche. María Ángeles, ¿con quién te quedas? ¿A quién mandamos al reto? Pues yo, aunque hoy lo ha hecho muy bien, aunque ha jugado con ventaja porque esa canción ya la sabía él, sigo pensando que si lo mando mañana se lo comen con papas fritas todos juntos a la vez. Así que aunque esté malita yo me voy a quedar con Cristina por mañana. Cristina, voto positivo. Gracias. Vamos a continuar con Inmaculada Jabato. Bueno, efectivamente, Aymar está aprendiendo, te vas a arrancar a cantar, ¿eh? Con nosotros. Y le da sentido al club de la copia y a la escuela de la copia. La gente está moviendo todos los viernes, como pasito a pasito él va entrando y va controlando y la verdad es que está mucho mejor. Pero está claro que allí mañana la cosa está difícil. El nivel es muy alto y Cristina es un pedazo de coplera. Así que lo mando. Gracias. Cristina, llevas dos de dos. Ay, que me encanta. Escuchamos a Sandra, que no sé si va a deshacer... Es que yo voy a sacar mi santa gema. Lleva mi santa gema. La tiene un poco arrugadilla. Sí, ya, pero la política mía. Pero bueno, yo la tengo atrás también en mi huequecito. Sandra, por favor. Mira, yo creo que María Ángeles, la profesora del viernes noche, está haciendo una gran labor con Aymar. Y yo creo que puede conseguir un poquito más todavía. Así que lo vamos a dejar y vamos a mandar a Cristina al programa mañana. Cristina, eres ya oficialmente la retante de la gala de mañana. Pero un momento que tenemos que escuchar a Verónica. Un momentito, un momentito, Cristina. Verónica, por favor. Qué difícil esto es. Bueno, yo, como ya han dicho las expertas, creo que Aymar... Ay, perdón, perdón. Bueno, creo que Aymar, pues... Si trabajando un poquitín más, puede sacar muchísimas cosas. Y bueno, yo quiero que mañana pueda estar en la gala. Cristina. Cristina, 4 de 4. Aymar, sigues con nosotros. Ya has llevado palabras positivas. Me vengo con Cristina. Enhorabuena. Enhorabuena. Dale mucho. Ya le puedes rezar a Santa Gema esta noche, que mañana vas allí. Y ya pueden temblar porque lo has hecho de escándalo. Mucha suerte mañana. Gracias, gracias. Campeona. Y te digo una cosa, para mí estás dentro. Mañana lo veremos el viernes que viene, más viernes noche aquí, con todo lo que acontezca en la gala de mañana. Y ya sabéis, Andalucía, os quiero. Enhorabuena.